hola amigos bienvenidos nuevamente al mejor canal de cocina hoy vamos a estar haciendo un pan triple vamos a llamarlo y con un poquito de queso muy bueno aquí y vamos a hacer este pan triple lo vamos a partir así y se va a abrir como un huevito porque es triple porque tiene tres capas ah que bueno entonces vamos a echarle ah tenía algo preparado aquí mira esta es una carne que se echa aquí una carne que se llama hamburguesa y para esto compré un tenedor especializado en arroz pero vamos a usarlo para esta cosa entonces hay que quitarle un poquito el aceite que tiene ahí como ya lo apagamos ah y aprendí a ocupar la cocina a encenderla bien y apagarla así que estamos listos y vamos a girar esto un poquito para que se salga el aceite, ahí estamos, se cayó se cayó, tiene aceite de nuevo no importa las veces que sea necesario y vamos a dejarla aquí perfecto miren qué hermosura, qué precisidad hay el tenedor ahí y pan triple entonces la primera la tapa, ahí, 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 ahhh que ver qué bonita y aquí ponemos el quesito en la otra tapa ¿cachai? entonces hace triple, ¿cachai? tiene hamburguesita quesito y estamos, estamos tiquita acá aquí estamos listos para el hamburgueso triple, o sea el pan triple, ¿cómo se llamaba? se me olvidó chau que estén bien, nos vimos, uy está bien, vamos a sacar un poquito de queso nomás, porque después me reto entonces ah, el benzo anda haciendo acá, anda jugando todo el queso, está bien, vamos a tratar de cortarlo ahí, no está firmo, ya, no importa, tratar de cortar un poquito, ah, mi dedo, mentira vamos a cortar aquí, aquí no se puede cortar, ah, sí, sí se puede cortar, ya, ahí estamos con el queso está limpia la mesa por si acaso, me dijeron, hace dos años, ya, y aquí tenemos el pedacito de queso que echarle el pan, ya, ahí está, ahí guardamos esto para la familia, no importa, ya, aquí, listo chao